Después de cerrar el estudio desarrollador detrás del aclamado Hi-Fi Rush y supuestamente cancelar la secuela, Xbox declara, abro comillas, necesitamos juegos más pequeños que nos den prestigio y premios, cierro comillas. Mis amigos, esta declaración es suma, sumamente peligrosa para aquellos que disfrutamos el mundo de los videojuegos y en un hipotético éxito de este curso que va a tomar la compañía de Xbox que le dé resultado, todas las otras compañías van a hacer exactamente lo mismo. Porque la traducción de esto es, vamos a destinar menos esfuerzo, vamos a destinar menos recursos para hacer videojuegos porque la gente se va a contentar con cualquier cosa. Es muy paradójico porque ustedes han visto estos títulos e incluso, por ejemplo, juegos como Helldivers 2, Stellar Blade, que son estudios pequeños emergentes, están obteniendo mucho, mucho éxito, muchos resultados. Mientras que las compañías desarrolladoras AAA están perdiendo millones y millones de dólares, como vamos a tratar más adelante acerca de Escuadrón Suicida, porque han encarrilado estos juegos hacia una agenda progresista y la gente los ha rechazado. De todas formas, a nivel económico están teniendo mucho más repercusión de ingresos, retorno económico, pequeñas inversiones que grandes inversiones. Ustedes imaginan hacia dónde va a terminar todo esto y saben que lo que pasa es que yo todo lo que digo aquí en el canal se cumple porque yo analizo y comparo la realidad. Es increíble que miren, yo estoy grabando este video hoy 10 de mayo del año 2024. Esta noticia es del año 2024, 10 de mayo, es de hoy. Hace un par de días sacaba yo esta noticia el 8 de mayo, que la grabé el 9 de mayo y ustedes lo pueden ver aquí. Y esta noticia un día, mis amigos, un día solamente tiene 500 visitas y yo les decía ahí es muy extraño las declaraciones que está lanzando esta gente de Xbox para justificar. Son muy hipócritas, son muy traicioneros con estos estudios. Los alaban y después de la noche a la mañana los cierran y después salen con esta declaración tan nefasta. Es que no tiene ningún sentido. Por eso yo digo todo lo que yo hablo aquí en el canal al final del tiempo, así sea mucho tiempo o corto tiempo, me dan la razón porque yo estoy comparando lo que dicen y lo que hacen. Mis amigos, vamos a entrar ahora sí en el tema de este artículo porque qué nivel lo que se trae la gente de Xbox. Entonces, en una muestra absolutamente impresionante de aserción corporativa, apenas un día después de cerrar varios estudios de juegos más pequeños que son abanderados de Bethesda, el director de Xbox Game Studios, Matt Tracerín, habría declarado que la división de juegos de Microsoft ahora está tratando de centrar su atención en el desarrollo. Yo hablo, abro comillas, ojito, juegos más pequeños que nos den prestigio y premios, cierro comillas, porque paradójicamente han visto, no sé si recientemente o a lo largo de ya un tiempo prolongado, han visto que estudios pequeños están llevando los premios, estudios pequeños están llevando el apoyo de la gente. Esto, mis amigos, me vuela la cabeza porque, o sea, tienen razón, pero a la vez no tienen razón. Es muy jodido eso. Vamos a continuar. Entonces, según lo informado por Ash Parris de Demondá, basándose en la información compartida con ella por un asistente, Tracerín hizo este comentario durante una reunión pública con los numerosos empleados de la división celebrada el 8 de mayo. Además, como lo transmitió en Jason Schreiser de Bloomberg, un nombre de sus propias fuentes, si bien Tracerín elogió específicamente a Hi-Fi Rush de Tangle Gameworks, un título que se ajustaba perfectamente a sus criterios de visión de futuro, no lo hizo. Y ofreció una información adicional sobre por qué Microsoft decidió cerrar su estudio de desarrollo, especialmente dado su aparente deseo de obtener resultados exactos que históricamente habrían brindado. Antes del juego de acción rítmica, antes mencionado, el estudio fundado por Shinji Mikami, también era responsable del desarrollo de The Evil Within, The Evil Within 2 y God's Wire Tokyo. Aquí es donde yo me preguntaba cuando hice el video ayer. Hey, es que no tiene sentido lo que está diciendo. Son muy hipócritas porque están cerrando estudios que les están dando premios, pero los cierran. Solamente que ayer no teníamos esta información de que ellos quieren reenfocar a hacer juegos más pequeños, pero que les den premios. O sea, lo que yo opinaba ayer, hoy tenemos la noticia de que se hace realidad, que es que eso no tiene sentido. Y lo estamos viendo aquí en este artículo. Vamos a continuar. Sin embargo, hablando de los cierres generales del estudio, Tracerín supuestamente afirmó que se hicieron para asignar más recursos a divisiones supuestamente carentes de personal, que describió como mantequilla de maní sobre el pan. Las fuentes de Schroeder también le informaron que al cerrar el estudio, Microsoft también canceló un título que nuevamente habría entregado exactamente lo que estaban buscando. Una secuela no anunciada, pero en desarrollo de Hi-Fi Rush. O sea, quieren juegos pequeños que les den premios, pero cierran el estudio después de un juego que les dio exactamente eso. ¿Tiene sentido para ustedes? No, pero esas son las declaraciones hipócritas para poder cerrar estudios, porque como les dije yo ayer, a Microsoft parece que no le importa la industria de los videojuegos. De hecho, los Redmond entraron en el mercado de videojuegos es porque vieron a Japón que estaban sacando cosas y ellos decían queremos quedarnos con ese mercado porque después se nos viene encima y nos aplasta. Pues la razón para entrar en el mundo de los videojuegos no es porque tuvieran la intención de crear algo, algo llamativo para. Como decirlo, intencionalmente hacer bien las cosas a nivel de competencia, no sencillamente se entraron al mundo de los videojuegos. Es para quedarse con la tajada de la industria de los videojuegos y aún así hay personas que defienden a Microsoft. Es que ellos yo me acuerdo que no me acuerdo si fue de Spencer, Phil Spencer o fue Tito Puertas que dijeron que prácticamente lo de los videojuegos a ellos no les interesaba, pero le llamaba la atención que había un sector del mercado en el que ellos no tenían inversiones y quería meterse en allí. Y aún así hay gente que defiende eso. ¿Ustedes creen que están con el afán de crear historias y aventuras y vamos a darle alta a un público? Vamos a darle ahí elementos para que nos aprecien con esas declaraciones. Vamos a continuar entonces porque esto esto me ha dado la razón un día después. El tiempo me ha premiado. Sigamos. La sorpresa lanzada por Tango Game Workshop, perdón, por Tango Game Works relativamente más pequeño en el año 2023, Kaipa Rush no solo ofreció a los jugadores una experiencia de juego breve, sino también completamente sólida de aproximadamente 11 horas por un precio económico de 30 dólares. Si no, también se llevó a casa 5 de 26 premios totales de la industria a los que finalmente fue nominado, incluido el premio CEDEX Sound Awards 2023, el premio a Mejor Diseño de Audio, los Games Awards 2023, el premio Team Palihali de los New York Games Awards 24, a la mejor música de un juego, el premio a Mejor Audio de los premios GDC 2024 y el premio a la Mejor Animación de los BAFTA Game Awards 2024. Por no hablar de las diversas listas de juegos del año que acabó haciendo tanto de los medios como de los jugadores individuales y aún así con todos los premios llega esta gente y cerró el estudio de algo que ellos están diciendo que quieren. Pero cerraron el estudio, es que no tiene sentido eso. En última instancia, aún está por verse cómo planea Microsoft perseguir su deseo de títulos más pequeños y prestigiosos, cerrando las empresas, los estudios desarrolladores de esos juegos que le está dando títulos prestigiosos. Sin embargo, lo que se sabe es que con el cierre de Tango Gameworks, la empresa matriz de Xbox ha demostrado que en el mejor de los casos no tiene rumbo en sus objetivos de videojuegos y desafortunadamente para ellos, esa incompetencia percibida solo sirve para dañar aún más su reputación y posición en el mercado. Mis amigos, esto es una opinión clara de un columnista que yo les he dicho hace mucho tiempo. Microsoft se ha dedicado a comprar estudios y después cierra esos estudios. Microsoft se ha dedicado a comprar grandes compañías desarrolladoras y después salen con nada. Y eso es muy grave para la industria de los videojuegos, porque en el mercado que estamos, en el mercado capitalista, se necesita competencia. Es muy malo los monopolios, porque una empresa que tiene todo el mercado, que no tiene rivales, hacen lo que les da la gana con sus clientes, porque los clientes no tienen opciones. Por eso es muy importante la competencia y hace mucho tiempo se los vengo diciendo, Microsoft no le importa la industria de los videojuegos. Yo aplaudí cuando lanzaron en exclusiva su Starfield, porque a ver si así asustaban a los de Sony para que crearan juegos, propuestas a buen precio para nuestros intereses como clientes. Y lo mismo para la gente que compra Xbox. Amigos, es muy importante que haya competencia. Monopolios es altamente nocivo para nosotros los consumidores. Un día después, sale un artículo reflexionando acerca de lo que yo les decía ayer. Es muy raro el camino o las declaraciones o las justificaciones o los pretextos que hace Microsoft, porque está buscando premios y resultados, pero quienes les están dando esos premios y resultados los terminan desapareciendo. No tiene ningún sentido eso, pero eso es lo que estamos viendo. Amigos, estaré leyéndoles en la caja de comentarios. Por favor, suscríbanse al canal, compartan en sus redes sociales. No se vayan de aquí. Aquí les voy a recomendar este video para que entiendan cómo funcionan las cosas en el mundo real. Porque para la ficción hay otros canales. Aquí intentamos ver las declaraciones, los comportamientos, lo que hacen y lo que terminan haciendo de los dueños de la ficción. Así que te estoy recomendando este video. No siendo más, me despido. Chao, Lini.